Llevamos años reivindicando y luchando por una democratización de los medios y por el acceso de la verdad a los medios de comunicación. Es por eso que creo que proyectos como Cuba Información necesitan nuestro apoyo. Es decir, solamente con los ciudadanos apoyándoles, con una sociedad sensibilizada en que esos proyectos salgan adelante, será posible que la verdad salga adelante entre las mentiras y la manipulación actual. CC por Antarctica Films Argentina